hola qué tal bienvenidos a este su canal el canal de carly hoy les voy a mostrar cómo realizar un riego profundo a nuestras plantas va a ser con estas macetas lo voy a realizar con el método de sumergir la maceta comencemos acompáñenme si son nuevos por este canal los invito a suscribirse si ya se encuentran en nuestra comunidad denle like a mis vídeos y ayuden a compartir para que crezcamos más y esta información llegue a más personas gracias para regar con este método el sustrato debe de estar muy 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 seco si no corre el riesgo nuestra planta de tener demasiada agua y se nos pueda pudrir este método de riego por bueno sumergiendo la maceta yo lo realizo una vez al mes por lo menos esto en que las ayuda a nuestras plantitas les ayuda a que con él con el agua entrando por la parte de abajo de la maceta llega primero a lo que son las raíces miren así es como lo vamos a hacer el agua que yo tengo aquí es agua de lluvia esta agua ya saben que tiene muchísimas propiedades minerales este y demás ingredientes lo único que voy a hacer es sumergir la maceta sin que le entre agua por la parte de arriba ok por qué tiempo por el tiempo que sea necesario cuando ustedes vean que no es que la agüita ya está mojando la parte de arriba ya va a ser hora de que retiremos la maceta como ven es un método muy muy fácil y nuestra plantita queda hidratada por completo el agua llega desde las raíces y no nada más por la parte de arriba a veces cuando regamos por la parte de arriba no está 100% garantizado que el agüita llegue totalmente a las raíces ya que cuando está muy cerca la tierra tiende nada más a esparcirse el agua por la parte de arriba y el riego es superficial con estas perlevón que tienen piedritas de colores me gusta hacerlo de esta manera ya que muchas veces estas piedritas al estar en contacto con el agua tienden a despintarse entonces manchan también las hojas de nuestras suculentas cuando tengan este tipo de piedritas les recomiendo que realicen este riego por lo menos una vez al mes esta agüita al finalizar la sumersión de nuestras plantitas la podemos volver a ocupar no se desperdicia este es mi greptopétano francesco baldi como verán ya está un poquito pelona porque le quité las hojitas maltratadas y las puse para reproducir esta pequeña plantita le venía maltratada por el granizo ahora bien continuamos haciendo la misma maniobra para nuestras demás plantas no se preocupen no les va a pasar nada a nuestras macetas no se nos van a morir porque porque está este riego únicamente lo estoy haciendo una vez al mes si ustedes lo realizan igual una vez al mes al contrario les va a ayudar bastante a sus plantitas y también las va a poner muy muy bonitas esta plantita me encanta los colores que se le han puesto en sus hojitas nuevas es como un tono moradito pero a la vez como grisáceo hay no sé es un color muy muy bonito si ustedes lo pudieran ver ahorita bien bien los colores también les encantaría las plantitas que tengo en taza igual es el mismo riego que les estoy dando únicamente las humejo y hasta que vean que las piedritas de arriba ya se empiezan a humedecer es cuando ya la saco no hay ningún problema no pasa nada les vuelvo a repetir tengan confianza en que esto les va a hacer mucho bien a sus plantitas sólo recuerden que la maceta el sustrato debe estar totalmente seco para que lo puedan realizar si no entonces si van a tener exceso de agua con esta pequeña puntilla he hecho en la misma técnica muchos dicen no no la debes de regar de esa forma está nada más únicamente cada 15 días la tienes que regar sí efectivamente yo realizo el riego una o máximo dos veces al mes o a veces un poquito más dependiendo de cómo vea que se está poniendo es importante también que nosotros veamos el desempeño veamos cómo se está desenvolviendo nuestra plantita si vemos que le hace falta agüita pues obviamente le tenemos que poner un poco cada plantita es diferente es como nosotros cada persona es diferente y cada plantita necesita requerimientos especiales como verán este es el barreglito que hice con mi tupsi turbi y mi eleganza esta no tiene para que salga el exceso de agua yo lo que voy a hacer es checar con el palillo hasta donde tiene humedad si tiene humedad voy a dejar otra semana a que se seque no quiero que como pues no tiene por donde se salga el exceso de agua se me vaya pues a podrir la raíz o a tener algún otro problema de hongos verdad miren como ven este es hasta donde tiene agua entonces si la dejo otra semanita más básicamente esto es todo lo que se tienen que hacer después de realizar esta bueno la sumer sumersión bueno si estoy mal me corrigan por favor de nuestras plantitas las vamos a dejar que se que se terminen de escurrir las vamos a poner en su lugar habitual bueno pues muchas gracias por estar viendo estos vídeos recuerden que cada semana les estaré subiendo vídeos nuevos si son nuevos suscríbanse gracias por verlos bye que tengan buen día